Hoy dieron a conocer los datos, el Inegi, eso sí lo voy a decir, antes de irme para presumir. Hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre, tenemos ya 2 por ciento de crecimiento en este semestre con relación al anterior, mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente en México. Hoy el Inegi da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año crecimiento del 2 por ciento. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia, muy buena noticia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.